Y estamos con la doctora Natalia Vicioli, nutricionista, con ella vamos a estar hablando de la enfermedad de la gastritis, de qué síntomas tiene, de qué dieta se tiene que realizar para llevarla adelante lo mejor posible. ¿Qué tal Nati? ¿Cómo te va? Hola Sandra, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, en realidad es un tema que tiene síntomas importantes, que se nota. Sí, tiene síntomas importantes y que se pueden abordar también y aliviar los síntomas con la alimentación. Hay varias causas que pueden provocar gastritis, pero por ejemplo, dentro de ellas está lógicamente el cigarrillo, el estrés, porque cuando estamos estresados hay niveles altos de cortisol y esto lo que hace es que baje un poquito la producción del mucus, del moco que protege la pared del estómago, del contacto con el ácido del contenido gástrico. Bueno, dijimos también el alcohol, no sé si dije, también el alcohol es muy irritativo y puede provocar gastritis. Y hay una bacteria muy involucrada también en la gastritis que se llama helicobacter pylori, que bueno, los gastroenterólogos saben con distintos métodos también detectar si está presente esta bacteria. Lo que sí es importante recalcar es que la alimentación por sí misma no provoca gastritis, lo que sí podemos utilizar la alimentación para aliviar los síntomas de una gastritis. Y el estómago segrega casi dos litros de jugo digestivo por día y contiene ácido clorhídrico, que es un ácido muy corrosivo, porque piensen que se utiliza para la digestión de los alimentos y además tiene enzimas digestivas. O sea que si nos está faltando esta capa de moco protectora de la pared del estómago, entra en contacto el ácido con la pared del estómago y se puede hasta incluso ulcerar, no solo inflamar, sino también que pueden aparecer úlceras muy dolorosas, con muchísimos síntomas, con dolor, con náuseas, así que es mejor prevenir, llegar a este estadio. Y con la dieta se pueden aliviar muchísimos de los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas? Sí, dolor, un dolor a este nivel, a nivel de la boca del estómago, uno refiere ese dolor. Muchas veces viene asociado, puede haber reflujo gastroesofágico, que suba un poco del contenido del ácido del estómago al esófago, incluso a veces hasta puede llegar hasta la boca, eso es muy irritativo porque el esófago no está acostumbrado a recibir sustancias tan ácidas. Y bueno, los síntomas más que nada son esos, son ese dolor en la boca del estómago. Cuando vos hablás de ese reflujo, casi como una náusea sería. Claro, el reflujo gastroesofágico en realidad es otra patología, muy asociada también al estrés, a los mismos, en realidad a los mismos factores está asociada, pero el reflujo gastroesofágico ocurre cuando hay, hay tres causas más que nada. Cuando hay una presión intraabdominal muy alta, o sea, por ejemplo, en el embarazo, o cuando hay obesidad, porque el sobrepeso del abdomen ejerce presión sobre el estómago, y hay un esfínter que separa el esófago del estómago que se empieza a dilatar. Esto pasa también, la otra causa que te iba a nombrar, es cuando hay una hernia de hiato, tan común, se escucha mucho. La hernia de hiato es cuando un poquito del estómago protrude hacia arriba del diafragma, y entonces el ácido sube con más facilidad. Y el esfínter, este anillito que separa el esófago del estómago, se dilata y entonces el contenido gástrico puede subir al esófago. Y esto irrita también al esófago, y si uno sostiene esta enfermedad en el tiempo, hasta puede llegar a provocar un cáncer, porque las células del esófago se van dañando también. Así que con la dieta podemos hacer y mucho. ¿Y qué tipo de dieta es? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento alimenticio es más que nada en base a la sintomatología. Acá lo que tenemos que hacer es comer muy fraccionado, siempre pocos volúmenes para facilitar la digestión y evitar alimentos que aumenten la secreción de ácido. Por ejemplo, mate, café, tan instalado el hábito en nosotros, generan mucha secreción ácida. Evitar alimentos que contengan demasiada fibra. Cuando hablamos de fibra, estamos hablando de vegetales de hoja, de la cáscara, de las frutas. Hay que empezar a descartar las cáscaras, las partes más duras de los vegetales. Por ejemplo, la berenjena que tiene esa pielcita tan oscura, es dura y es difícil de digerir, sacarla. O la parte verde de un zapallito, las pencas de una selga. Bueno, y tratar de consumir los vegetales más bien cocidos o en puré y hacer una especie de predigestión para evitar tanta permanencia gástrica y tanta secreción de ácidos, que eso va a provocar más síntomas. Bueno, dijimos fraccionamiento, evitar las fibras. Por ahí entre las carnes, por ejemplo, elegirlas de más fácil digestión, que van a ser las carnes blancas, un pollo o un pescado van a ser de más fácil digestión y de menor permanencia gástrica. O sea, evitar en este caso cereales integrales, lo contrario a lo que decimos cuando hay que bajar de peso, pero acá hay que facilitar la digestión. Un arroz blanco va a ser bien tolerado, una pasta de laminado fino, un tallarín, puede ser sémola, polenta, vitina, eso se va a digerir muy bien. Evitar semillas que tardan muchísimo tiempo en digerirse. Y evitar altos contenidos de grasa, la grasa tarda mucho en digerirse, sí pueden usar aceites en crudo. Y es importante que eviten altas concentraciones, tanto de azúcar como de sal, porque aumentan, suena medio raro, pero aumentan la molaridad del contenido gástrico, entonces el estómago cuando le llega mucho azúcar o le llega mucha sal, empieza a formar más ácido para compensar esa sobrecarga de solutos que hay ahí. Y esto también provoca más irritación, más inflamación, más sintomatología. Y Natalia, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Y si es por una infección bacteriana, va a ser, se puede hacer estos, hay tres tipos de diagnósticos, por una especie de espirometría, que se ve el hidrógeno que uno aspira si está presente la bacteria, o por una videoendoscopía digestiva alta y se ve cómo está la mucosa de ese estómago, conocen la videoendoscopía, que se ve cómo está, no es tan invasivo y se hace con anestesia, se ve cómo está la mucosa del estómago y ahí se ve el nivel de inflamación. Y ahí se da el tratamiento, muchas veces se dan antiácidos, o sea, inhibidores de la secreción de la bomba de protones se llaman, pero bueno, son inhibidores de la producción de ácido clorhídrico y también si está presente esta bacteria, el helicobacter pylori, se asocia a antibióticos. Ah, bien, siempre que esté presente la bacteria, pero si no, para el resto es solamente con dieta. Con dieta y por ahí es necesario también tomar antiácidos, sí. Por periodos no muy prolongados, hay médicos que se entusiasman, están meses y meses, la falta de ácido en el estómago también inhibe la absorción de muchos nutrientes, como el calcio, como el hierro, vitamina B12, entonces se hace tratamiento farmacológico por uno o dos meses según necesite el paciente y según la gravedad del cuadro. Pero es súper importante que el gastroenterólogo también derive al nutricionista porque el tratamiento nutricional y adecuar la dieta alivia mucho los síntomas. Sí, también pasa en los pacientes que sienten esta sensación de acidez que algunos alimentos, por ejemplo la leche o el yogur, los calma un poco también, porque claro, es como que tienen un pH un poquito más alcalino y neutralizan un poco el ácido del estómago y momentáneamente también eso los puede aliviar. No sé si existe, pero la famosa milanta, ¿no? Sí, también se usa. El problema con este tipo de medicamentos es que en realidad es como que neutralizan el ácido del estómago un ratito, después vuelve a aumentar la secreción. Lo más efectivo, que esto en realidad es tema médico, lo mío, pero la verdad que lo más efectivo es los inhibidores de la bomba de protones, los que inhiben la secreción de ácido, no los que neutralizan el pH del ácido. Y seguramente vos en el consultorio debés recibir consultas de este tipo y a lo mejor en aumento. Yo lo que iba es que está comprobado que en los últimos meses hubo un aumento de esta enfermedad, sea por el estrés, ¿no? Por el estrés, por el tabaquismo, sí, sí, seguro que sí. Y hay otras pautas que nosotros llamamos higiénico-dietéticas, también que tienen que ver con, por ejemplo, no comer inmediatamente antes de ir a acostarse, que eso favorece también el reflujo. Tratar de comer dos horas, estar en posición vertical cuando uno termina de comer y acostarse más o menos a 30, a 45 grados sobre la cabecera de la cama. Hay cosas que realmente ayudan, masticar bien los alimentos, evitar la aerofagia, porque por ejemplo uno toma mate y también traga aire y eso distiende el estómago y también irrita. Evitar bebidas gasificadas también es importante. Con las salsas, hay un mito también, todo el mundo me viene y me dice, no, me dijo el gastroenterólogo que no puedo comer salsas. En realidad ahí lo que pasa, la salsa es ácida si uno no le da una buena cocción. Y esto de agregar azúcar a la salsa no le saca la acidez. Ahí lo que hay que hacer es, si se pueden descartar las semillas y la piel, que eso es una buena alternativa, pues estamos descartando lo que yo decía, la fibra, que es lo que retarda la digestión. Pero dejando hervir una salsa más o menos una hora, con una tapa medio a destapar, los ácidos son volátiles y se eliminan de una salsa de tomate y se puede consumir tranquilamente. Porque es verdad, es una de las cosas que... El tomate es una cosa prohibida. Bueno, muchos mitos con los alimentos que pueden agravar un cuadro de gastritis. Sí, los que pueden agravar, que eso me estaba olvidando y es importante, son los alimentos que son directamente irritativos de la mucosa. Por ejemplo, la pimienta, el aji molido. Los condimentos. Los condimentos picantes. Y el jengibre también que está tan de moda, irrita muchísimo. Bueno, pero es picante, ese mentolado, ese sabor mentolado. Sí, mucho cuidado con eso porque tienen una sustancia que se llama capsaicina que directamente daña la mucosa del estómago. Así que eso es evitarlo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. La verdad que uno hay muchas cosas que no sabe en lo que tiene que ver con la alimentación, con aquellos productos que nos pueden hacer bien y otros que decimos, ah, no pasa nada porque son naturales y en realidad también ocasionan un problema, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.